¡Suscríbete al canal! 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 Se lo ha ganado porque tiene sombra, más nada Es súper sencillo a veces los dibujos que hace la gente Pero es porque al agregarle sombras y todo eso A la gente le termina gustando Y yo me cuento, me gusta también cuando tienen sombras y tal Me gustaría dibujar con sombras Pero es que no sé, de verdad, yo soy un súper malo dibujante Esto es basque, marico ¿Quién de ustedes No sabe de deportes aquí? Eres tú, ¿verdad? ¿Quién es? A ver Steel Panda, ¿dónde está Steel Panda? No sabes nada de deporte, ¿verdad? Nada Esto es béisbol, esto es basque, por Dios No es béisbol, esto ni siquiera tiene sentido Esto gana, no sé Bueno, bueno, al menos pasó Vamos a ver, a ver, cómo nos va en la siguiente ronda A ver, voy a jugar contra el otro béisbolista Y yo creo que todos van a votar por mí, perfecto Vamos avanzando, vamos avanzando de ronda Llegamos a la final por un tubo, así Vamos llegando a la final, a ver, a ver, a ver A ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va A ver, esto es basque, marico Así que prefiero la pelota Y yo creo que contra la pelota puede ser que gane, aunque tiene sombras Mi peor enemigo en este tipo de juegos es las sombras Cuando la gente dibuja con sombras, estoy re jodidísimo, marico Vamos a ver cómo nos va, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver, es que yo quiero mi sombra No, 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 yo, yo No, no A ver, 4, 4, 4, 5 Hay uno estúpido que está ahí que no voto, voto, no voto, no voto 5 a 5, marico No, no puede ser que pierda por desempate Maldito Pero ¿por qué dice que yo estoy de primero? ¿Por fin he ganado o no? Yo a veces no entiendo esto en el juego Por eso, la gente vota y luego Pero bueno, al final he ganado yo Míralo, qué bonito No hice la grada Iba a poner colores blancos Hay puntitos blancos de gente con su cara y tal Viendo el juego Pero nos ha ido súper bien O sea, hemos ganado la primera partida Creo que es la única de este video Porque era un video así medio corto Porque quería jugar Pixel Painter solamente un poco Y yo sé que es una modalidad que le gusta mucho a la gente en este canal Así que bueno, nos vemos en el siguiente Ya saben que si quieren más Pixel Painter Pueden darle un botoncito ahí de like Que está aquí, 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 aquí debajo Y nos vemos en el siguiente Un beso a todos y hasta la próxima Chau, chau Ya saben, compartan el video, amiguitos Compartan el video Así somos más vaquitas Nos vemos en el siguiente Chau, chau ¡Huua! ¡Huua! Gracias.